Muy buenas, GameFlipperos y GameFlipperas, soy Pescaete y hoy continuamos con Hantion Halthion, creo que es, o Althion, no sé cómo se diría, Halthion 6. Vamos a ver qué tal, cómo lo dejamos el otro día, me quedé que había descubierto algunas cosillas, pero me quedaban todavía muchas otras por descubrir, como por ejemplo, ¿cómo coño consigo nuevos oficiales? Joder, a ver, la refinería de este sector está a plena capacidad, pues vamos, es claro, estos, estos qué, a ver tú, repárate, te reparo, y aquí, como no tengo, debes asignar un oficial al mando, claro, como no tengo oficiales al mando, pues nada, flota de, repara, anda, transfieres a la flota, salimos, Vamos para acá, enviamos esta flota, transferimos, ahora estoy haciendo un poco de granjeo, ¿no? Estoy yendo por aquí, por los sitios, vamos aquí, 30 tripulantes, Materiales, a ver, ahí recojo gente, vale, vale, gasolina 3, materiales, He visto señal de socorro, por ahí, mejora la capacidad de mina, ya, pero es que necesito un puto oficial, porque, o sea, aquí, aquí me parece que hay algo que no me cuadra, porque dan a entender como que los oficiales son algo que tienes, pagados por 3, Y yo no, y yo no los veo, o sea, no veo una mierda Combustible Aquí estaban estos hijos de frutis Vale, derrotan de los enemigos, sí, sí Voy a... voy a viajar aquí, a ver qué hay Claro, es que aquí todavía tengo muchas zonas Por descubrir, con lo que... ¡Ah! La flota de Corban Lau se puso en contacto con una refinería de combustible, perfecto ¿Esto qué? ¿Esto no se traduce? Hay cosas que se traducen y cosas que no, pero bueno Vale, transferir combustible Cojonudo Vale Y si me voy aquí... ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? La flota de Corban Lau se encuentra una colonia, ¿vale? Vale Eh... ¿Y aquí qué? Oye, pavo Vale Gasolina 2, ¿eh? Ojo Extractor de materia oscura desconectado, vale Podemos hacer bla 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 Podemos hacer cosas ¿Qué deberíamos enviar a un equipo a un buscador de recursos? Hacia abajo Hacia abajo a la superficie Ah, esto quería yo llegar Ay, coño Despliegue Cúralos a todos Ahora sí Está cegado Conmocionado Cuchillo Bueno, ni tan mal Expuesto Joder, macho Eh... Buanen Pues igual no voy tan bien Vale que este es un bindundi, pero... Hostia Dale, va Vale Pues ni tan mal Vale 59 Materia oscura Cojonudo Ahora, ¿dónde estoy? Estoy aquí, ¿no? Voy a ir para aquí Colonia en pavo Pavo Vale Salir del sistema ¿Y esto qué? De aquí hay enemigos Y estos son enemigos Extractor de materia oscura Es que claro Yo puedo ir Bueno Que va, que va, que va No puedo, no puedo Estamos Estamos locos Este también Estamos locos Esto ya no quiero ni Ni verlo Entonces, si yo le voy aquí ¿Puedes volver a casa? Porque Porque sí Vale Ni tan mal Cuartos de oficiales No, no, no A ver Cuartel de cadetes Estos Estos que ya lo tengo, ¿no? Sí Mejoras de barcos Es que No, no acabo de entender Cuartos de oficiales Corban Ya, pero yo quiero más ¡Quiero contratar más oficiales! Gestión de barcos Tú ¿Qué? 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 ¿Qué hostia? Misiones Expandir la flota Brighters de Villa Vale Derrotar a la flota Bright Bear ¿Y dónde estaba esa flota? No lo sé Ahora lo iremos a ver Pero antes Hangar Restos Sección arruinada Es que claro Igual necesito yo aquí Que me limpien esto Y que me limpien esto Y entonces Yo creo Vale Hemos despejado La sección Vale Vale Recluta Recluta tripulación adicional Y entrena a los cadetes Para que estén más preparados La batalla de combate terrestre Academia de oficiales Academia de oficiales Te permite desbloquear espacios adicionales Para oficiales Los miembros de los miembros de la tripulación O al menos me interesará Vaya de reparación Cuartel de cadetes Va Va Va, sí Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo aquí Y... Día Ojo que vienen Que vienen Vale Flota Pirate Raider Ajá Vale Eh... Hostia Bueno, bueno A ver Creo que puedo, eh Creo que puedo Va Vale Vale No ha pasado nada Uno por aquí Y otro por aquí Uno menos Hostia Es que Quita una de vida Que lo flipas, eh Venga, venga Yo creo que sí Que me lo puedo pelar Lo que pasa es que Mete unas leches Importantes, eh Vale Parece que Desintegrar el casco Hostia Hostia Reparación Reparación Joder Me cago en Reparación Bien Bien, 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 bien Bien No, deshabilitar Contramedidas No, desintegrar Casco Al final creo que es lo que más le ha servido Porque es que el otro No le ha hecho ni cosquillas Y este creo que también Le ha hecho Le ha hecho pupa Esa es la he hecho pupa La he hecho pupa Venga Pero que castañas Batalla ganada Pero como está mi nave Ves Ha muerto Me cago en Veamos Veamos Brecha del casco Pánico Tripulación en pánico Hostia Es que claro Biólogo Vale Esto no es justo Yo debería aquí Ahora Ahí ves Ves, ves, ves Bien, bien, bien Poderes, poderes Biólogo Estratega Inventor O sea, era un biólogo Vale Oficial de tren Oficial de tren Oficial de tren Teniente nivel 1 Pues tú Vale Y esto para los cadetes Pues mejor de haber perdido Es oficial, eh Yo creo que tenía un oficial Bastante Cuartel de cadetes Ah Reclutar tripulación No entiendo Ah, esto es para los Yo supongo que son para las batallas Terrestres, ¿no? Cuando van los monigotes Los muñecos Quiero entender que es así Pero vamos a ver Tú 1.040 848 Es que joder Es que Nave Icaro Naves esterares Tácticas terrestres De nivel 1 ¿Y el tirador? Nada Madre mía Reparanda ¿Y ahora yo qué hago? Igual necesito en la escuela Si no ¿Era la escuela de oficiales? Vamos a ver Eh Oficial de tren A ver Me cago Ha destruido la colonia Que hijos de puta Ah, pero No es este Vale, vale No, no No es la que yo pensaba Yo pensaba que era esta Que tengo aquí al lado Que es que en cualquier momento Estos Krul O Churul No sé No sé cómo es Estacionado Si estacionado En su puta madre Yo Quiero que se piden Pero claro No puedo hacerlo Han de pasar los días Perdón O no Vale A ver A ver A ver A ver A ver tío Vale No he entendido Que problema Les ha dado Sé que Como que Los estudiantes Han dado cuenta Que ser oficial Te da una esperanza De vida muy baja Y que están Están acojonadillos Tarea disponible A ver Recultar Tripulación 1 Pues tú Porque total Tampoco puedo hacer nada más Y aquí Pues Tú Ah no Cancela Cancela No se pueden Colar No se pueden Cancelar Les digo Estas Estas mierdas Juro Haría que sí Pero Bueno a ver Que pasan los días Vale Vale Combate espacial Oh yeah Jacinta Kaiser Me gustas Entonces Si yo voy aquí No ¿De vas? O sea Si yo voy aquí Cojo un pícaro Ah Jacinta Vale Jacinta No Y ya no puedo más Jacinta Kaiser Pero yo puedo Reclutar Otro más A ver Hunter Cadetes Confirma Tarea Yo creo Que bien El tema es Que yo contra estos Ahora no puedo Necesitaría tres barcos O sea Tres naves Mínimo Cola de eventos Reclutar tripulación Hábitos de aprendizaje Vale Notificaciones Espacial ascendido Bla 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 No he dicho nada Me suda Misiones Expandir la flota Construye un barco Para tu tercer oficial Si ya lo he hecho Ya lo había hecho Yo esto ¿No? Anda Que pasen los días Míralos estos Cómo se mueven Hijos de puta No El teniente Star Stabber Anteriormente Decía Los de CEP Ahora de las Cortaduras De Cortaduras De Star Stabber Vale 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 Dice que Que no escucha nada Pero Joder Hostia puta tío Ni que estuviera En el curro ahora Es que cada día En el curro ¿Me escuchas? Bien No Si Mal Mal Que asco Que pesadilla Suspiro ¿Me copias? ¿En serio tío? Vale Ajá No te entiendo Una mierda Vale Vale No te entorb Si amt No te entrando Certamente No te entrando �� Oficial ascendido O sea, yo Jacinta Kaiser No, pero Jacinta Kaiser está aquí Yo no puedo Hostia, no puedo escoger Ah, hostia, ¿ves? Ah, ya lo he ¿Y a ti? ¿Qué te pasa a ti? Vale ¿Y a ti? No sé ni lo que les he subido Mira lo que te digo Estoy tan empanado Estoy empanadísimo Con este juego Y dale con el Jacinta Kaiser Si es que no, no puedo A ver, no, en serio Yo tengo que ir aquí A la Academia de Oficiales Ah, es que está todavía Haciendo una tarea Pues nada Que pasen los días Venga Hala, elimina a los perezosos ¿Qué les den por culo? Señal de socorro Ajá Bueno, a ver Aquí me dice que Tim Simons Está trabajando En unas actualizaciones Para las barracas De cadetes Algo ha pasado Con la energía No sé ¿Es una desgracia? Vale Que dejen de perder el tiempo Eso siempre funciona Eso siempre funciona Venga Venga Dale Hostia ¿Dónde es esto? Es que me las están destrozando todas Hijos de puta Los Krull De los huevos Es que igual Debería haber hecho limpieza Todo esto Antes de Igual Le falta Le falta Le falta No No se puede Anda va Continúa Hostia Vamos a ver Que nos enfrentamos Joder Empezamos bien ¿En serio? Encima se ríe Vale Alpón de salvamento Desintegra el casco Anda No seas capullo Nave inhabilitada ¿Será hijo de puta? Desintegrar casco A ver si esta vez No me lo No me lo joden De momento parece Que va bien la cosa ¿Qué ha pasado ahí? No se que ha pasado La verdad Me ha hecho algo Uuuuh Lo ha evadido El hijo de puta Interrumpido Ah Eso ha pasado Mira y aprende Exacto A la mierda Vale Eh Si Si Lo he hecho Ponía pesky Por ahí Ah que si Ajá Si 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 Vale A ver Vamos a ver Que hay aquí No puedo ir Vamos a ver Yo puedo ir con esta Ah Con esto Si que puedo Vale 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 Bueno bueno Están cabronados Porque le he machacado Una flota Pero que me dice En serio Quiere que me una ellos Un rastro de la matanza Un rastro de la matanza Uff Uff Yo creo que esto La pierdo Yo creo que esto La pierdo Totalmente Madre mía Maldito seas Eso digo yo No es genial No Se ha curado El hijo de puta Se ha curado Buah Y esto no le hace nada No le hace nada Retirada 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 Sí Eh Que he dicho Retirada No No La perdía Estaba claro Estaba claro Estaba claro Anda Vuelve para casa Sí A ver Gestión de barcos Tú Repárate Repárate Y el tirador ¿Por qué no le puedo No puedo asignarle A nadie más La cinta Kaiser Poderes terrestres Poderes del barco Yo creo que es más Importante O sea La proporción De luchas terrestres Versus luchas En naves Es bastante Clara ¿No? O sea Hay muchas más Batallas en nave Que en terrestre Así que Me voy a dedicar A subir Esto de reclutar Tripulación Días restantes Academia de oficiales Hanna Nassar Creo que Hanna Nassar No la tengo En ninguna ¿No? Está el pícaro Jacinta Ah sí Hanna Nassar Es el carcelero Joder Pues nada Nada Vamos a hacer pasar El tiempo A ver si así Consigo Y daré con la señal De socorro Tendré que ir a ver Qué es Claro Es cruel De los cojones Y esto sí Que ha sido aquí Esto sí Sí que sí Que ha sido ahí Y este ¿Cómo lo puedo ver? Es que le faltan dos días Uno Dos Vale ¿Qué? A A Eso parece. No, no soy yo. Dice que si soy yo el que está soltando esos bichos asquerosos que van matando peña por la galaxia. Pues no, no soy yo. No, no soy yo. Joder, es que no puedo. Es que no voy a morir. Si me enfrento a ellos, muero. Y si me enfrento a estos, muero más. ¿Y estos quiénes son? Ah, no. Estos son los chupollas estos. Unión Slark Chantu. Unión Slark Chantu. Tengo misiones todavía. Brailers de Villa. Claro. Los Braiters, que son estos. Sí, es que a ver, tendría que haber empezado aquí a hacer con los piratas, pero es que no tengo naves suficientemente buenas. ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, combate. Combate espacial. Combate espacial. ¡Sara Ripley! Hostia, la teniente Ripley, ¿no? No, comandante Ripley. No, comandante soy yo. Ella es oficial Ripley. Ah, vale, vale. Que ya he hecho un barco para mi tercer oficial. Hostia, los llamo barcos por la traducción, ¿eh? Pero ya me entendéis, vaya. Quería decir naves. ¡Sara Ripley! Hombre, esto ya cambia las cosas. Este repara barcos. Este no sé. Este no sé. Esto yo no lo he visto en la vida. Vale. Ahora ya tengo tres naves. Y puedo ir a por ellos otra vez. ¡Epa! Tú también vas. Estamos todos al 100%. ¡Al lío! ¿Eh? ¿Mobiliario de la estación? En serio, se están quejando de los muebles, la tripulación. Entonces, promesa de construir una fundición. Ah, nada. Venga. Me ha costado 100 de materia, pero... La moral ha subido. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Se me ha quedado el... Se me había quedado medio pollo esto, ¿eh? Vale. Enfrentar al... A la van al débil, ¿eh? Que hijos de puta. Vale. ¿Eh? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé lo que he hecho, pero no era lo que quería hacer. Me cago en... Vale. No parece que haya sido muy desactivación de huelga. Tiro triple. Ah, no. No puedo hacerlo aún, ¿no? A ver. Pero si no ha hecho nada. ¡Qué basura! ¡Anda! ¡Imbécil! ¡Uf, uf, uf! ¡Anda! ¡Repara! Vale. ¡Hostia! Pues ese le ha hecho... Ese le ha hecho pupa, ¿eh? ¡Uf! Lo ha esquivado. Hijo de puta. Esquiva este... Oye, pero... Puta fijación tienen, ¿no? Ahí está, ahí está. Venga, que esto ya lo tenemos. ¡Esto ya lo tenemos! ¡Esto ya lo tenemos! ¡Qué pesadilla! ¿Cuál era? Aquí le toca a este, ¿no? A ver... Ah, no, 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 no. Esto es... No he dicho nada. Ahí, claro que sí. No creo que haya servido demasiado, pero... Enemigo único, desactivación. Venga, 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 venga. Que esto ya lo tenemos. ¡Que ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Bye, bye! Estupendo. Vale, batalla ganada. Equipo salvado. ¿Qué es esto? Expulsor de humo. Poderes de barco. El barco gana 20% de resistencia. Dos de evasión. No cuesta un turno para desplegar. El equipo se consume de forma... Permanente. Vale. Pues... Aquí estamos. Oficial ascendido. Vale, ya... Una vez hecho eso, ahora ya puedo ir aquí. ¿Por qué no me deja? ¿Qué? Grush. ¿Qué ha pasado? Uy, 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 uy. Se ha quedado pollo, ¿no? Que yo quiero que vayas aquí. La flota Halcyon. Esta... Vale, vale. No sé por qué se ha quedado. Vale. Joder, qué gracia. Están saliendo... Están saliendo... Las flotas de Twitch. Están acosando... Blah, 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 alrededor del espacio de la Federación. Deberíamos investigar estos portales e intentar cerrarlos, claro. Pues sí, la verdad es que sí, porque si van a empezar a salir toca pelotas todo el rato, pues... Tú me dirás. Tú me dirás... Oye. ¿Dónde? Me lo están destrozando todo, hijos de puta. Hijos de puta son. Yo aquí de mientras, luchando contra los piratas... Y claro... 320.300. Colega. ¿Y tú? 300, 200... Buah, para aquí que voy. Venga. Al lío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Enfrentar. Que diréis, eh, ¿por qué voy siempre...? ¿Por qué vas siempre a lo fácil? Coño, porque... Es que lo difícil me mata. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso. No le ha hecho nada. Puta basura. Hmm. Uno menos. Vale. Vamos a ver. Hostia. Hostia. ¿Qué leches me está dando, eh? Por eso. ¿Va a ser un pringadete? Claro, yo pensaba que me podía curar... Pero no estoy viendo dónde curarme. Me cago en Dios. Reparación. Agotado. Claro, si no puedo sanar... Estoy jodido, ya... Ya puedo correr, ya. No, no, no. Va, tío, va. En serio. A ver. Ahora, venga. Encima se lo... Guau. ¿Qué leches? A la mierda. Di que sí. Muy bien. Vale. Vale, vale. Yo creo que ahora es momento, sí, de volver a la base. Y bueno, gente. Yo creo que lo voy a dejar ya por aquí. He descubierto ya... Ya puedo hacer oficiales. Ya puedo ampliar la flota. Pues ahora, poquito a poco, pues eso. Se ir empezando a limpiar de piratas. Y luego ir haciendo todas las misiones. Es que mira cómo se me está llenando de... De churuls estos de mierda. Todo el sistema. Todo, todo, todo. O sea... Claro. Yo creo que... Me he movido más por aquí. He hecho el mongolo. Y tenía que haber ido por aquí a matar los piratas antes. Pero bueno, de todo se aprende. Así que... En el próximo vídeo lo haremos mejor. Más. Y... ¿He dicho mejor? ¿Sí? ¿No? ¿No lo he dicho? Pues lo vuelvo a decir. Lo haremos mejor. Y bueno, eso es todo. Ha sido un placer teneros en este vídeo. Nos vemos en el próximo... Que no sé de qué juego será. Pero será de alguno. De eso no hay ninguna duda. Un abrazo a todos y a todas. Bye, bye.